Por favor suscríbete a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Gracias. Hola amigos de YouTube. Estamos por aquí en un altico. Estamos grabando un bello municipio que ya les voy a mostrar cuál es. Les quiero mostrar un pequeño paisaje de este bello municipio. Del Valle de Tensa. Como lo ven ustedes, es de verdad hermoso el paisaje que se ve. Sus árboles, sus casas en el campo. Estamos viendo aquí, este es un sitio llamado la Escuela de Escaleras. Luego nos metemos por acá y seguimos volteando donde llegamos a un municipio que se llama Guayataboyacá. Este bello municipio que es famoso por las mogollas de Guayatunas. Por acá acaba de llegar un vehículo al sitio donde estamos, al altico. Entonces, de verdad que es hermoso, espectacular la vista que se ve hacia Guayataboyacá. Un saludo para todos los, la colonia Guayatuna que nos ve en YouTube. Es maravilloso. Esta tierra bollas de Guayataboyacá. Esta tierra bollas de Guayataboyacá. Esta tierra bollas de Guayataboyacá. Es hermosa por tantos y tantos cultivos que hay. Es bastante confortante ver estos paisajes tan bonitos. Donde puede gozar usted recrear la vista. Venir por acá en unas vacaciones. De verdad que es hermoso. De ver de pronto tanto De usted venirse de la ciudad Y salir De ver tanto carro, tanto ruido Tanta cosa que lo estresa Que lo vuelve a usted loco Y venir a encontrarse con todas estas cosas Tan bonitas de la naturaleza Es muy bonito Y de verdad que Se siente como que su vida cambia un poco Su genio Su salud Todas las cosas Es bastante verdad, maravilloso Lo invito amigos de Youtube Y vuelta y reconforto el salud Para todos los amigos de Guayatá, Boyaca Dios los bendiga, regálame la suscripción Es gratis Y nos estaremos viendo en un próximo video Gracias amigos ¡Suscríbete! 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 Por favor suscríbete a este canal Y recuerda activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún contenido Tu suscripción es muy importante para nosotros Gracias